¿Está grabando? Sí, sí. Bueno, pues hoy os traigo un vídeo así un poco cutre, respondiendo a unas cuantas preguntas de fotografía que me habéis hecho, ya que no encuentro un espacio en los vlogs para poder responder a estas. Pero sobre todo quiero centrarme en dos. Que me hacéis... ¡Mucho! La primera es, ¿qué cámara utilizo? Yo utilizo una Nikon D3200. Es una cámara muy simple para principiantes, pero es asequible. Es decir, calidad-precio está de puta madre. Cuando yo la compré vino con este objetivo, que es un 18-55. Que es el objetivo que suele venir de serie en todas las cámaras. Básicamente, este objetivo lo que hace... Os voy a ir grabando hacia abajo, ¿vale? Para que cojáis referencia con los tres objetivos más que os voy a enseñar. Ahora mismo estoy grabando a 18 milímetros. Y este objetivo lo que voy a hacer es llegar hasta 55. Y podéis ver, por ejemplo, la papelera de ahí abajo. Es un objetivo que va muy bien para empezar. Es muy simple, pero cuando entras un poco en la fotografía o en el vídeo se te queda bastante corto. Para poneros un ejemplo, estas fotos están hechas con el 18-55. Ahora pasamos con el objetivo que más utilizo en fotografía ahora mismo, que es el 50 milímetros 1.8. Y es un objetivo barato dentro de lo que cabe, ya que vale 200 euros para Nikon. Para Canon, que es con el que estoy grabando ahora mismo, vale unos 100 euros o así. Sé que para Nikon también hay una versión de 100 euros, pero mira, yo me compré la de 200. Este objetivo va muy bien para cuando hay muy poca luz, ya que tiene una apertura de diafragma bastante considerable, que es 1.8. Y esto permite que entre más luz al sensor. Como estáis viendo, con este objetivo puede crear mucho desenfoque y ya veis por dónde va la distancia que crea. Un poco para que veáis el ejemplo. Este objetivo, por ejemplo, lo he utilizado en estas fotos. Creo que muchos me preguntáis qué cámara utilizo por culpa de este objetivo. Todos mis vlogs son grabados con el 8 milímetros de Zambian, que crea este efecto de ojo de pez. Y es por eso que creo que creéis que la cámara que utilizo es este ojo de pez, pero este ojo de pez es el objetivo que utilizo con la cámara. Este objetivo vale alrededor de unos 300 euros. De todas formas, hice un vídeo en específico para este que tenéis aquí arriba. Este pues crea este efecto de ojo de pez y lo veis todo mucho mejor. Como estáis viendo ahí, el container se ve súper lejos. Lego que está grabando ahí se ve extra lejos también. Y es que este objetivo lo utilizo muy poco para hacer fotografía, ya que distorsiona muchísimo. Así que básicamente lo utilizo para hacer vlogs, ya que me va muy bien, enseño muchas cosas, se me ve bien, etc. Como mucho para hacer fotografía, lo he utilizado en estas fotos, haciendo alguna panorámica o si quería enseñar algún tipo de estructura enorme. O incluso si he querido hacerme selfies o alguna cosa, este objetivo va bastante bien. Y para acabar con mis objetivos, os explicaré qué es este cacharrote de aquí enorme. Que es mi teleobjetivo 70-300. Es de los objetivos que menos utilizo y es de los objetivos que mejor calidad tiene que tengo. Este es el más caro, ahora mismo no me acuerdo lo que vale. De todas formas, de todo lo que hablo tendréis links en la descripción. Y la función de este es que puedes hacer fotos de cerca, de cosas que están lejos. Es decir, como una especie de zoom para que lo entendáis. Por ejemplo, vamos a ver ahora el container de aquí abajo. Acordaros cómo se veía el container en el ojo de pez y mirad ahora cómo se ve en el teleobjetivo. Esto sería a 70 milímetros y podríamos ampliarlo hasta 300, donde podemos ver con detalle y de muy cerca el container. De hecho, por ejemplo, ahí a lo lejos tenemos un molino y podemos llegar a verlo de bastante cerca. Así que es un objetivo que va muy bien para, por ejemplo, cuando hace unos años fui a África para hacer el safari y hacer fotos a los animales de lejos. Fue bastante bien. Se utiliza también mucho en fotografía de deporte, ya que, por ejemplo, en un partido de fútbol tenéis a los jugadores muy lejos. Así que con eso hemos acabado con mi cámara y mis objetivos. Pero he de decir que también podéis comprar objetivos de otras marcas o podéis reutilizar objetivos que vuestros padres o abuelos tenían en sus cámaras analógicas. Como, por ejemplo, Lego tiene dos objetivos que ahora os voy a enseñar. Estos dos objetivos de Lego son de una cámara analógica de su madre que él encontró por casa y que ha podido reutilizar en su cámara a través de un adaptador que compró por internet por... ¿Cuánto? Por 5, 6, 7, 8 euros. 5 euros. Así que ha podido reutilizar dos de los objetivos que utilizaba su madre en su cámara nueva. Así que también podéis buscar en casa a ver si tenéis. Muchos me preguntáis qué cámara os recomiendo yo para empezar en la fotografía o hacer vídeos. Lo primero que os quiero decir es que, por mi parte, yo recomendaría utilizar una Reflex. Y por mi experiencia, hay cámaras que os puedo recomendar. Yo hablaría de una Nikon 3200. Es bastante asequible, es decir, no sé ahora mismo por cuánto precio ronda, pero creo que por 300 euros la podéis sacar. Y hacerme caso que en fotografía 300 euros son muy poco. Después en Canon tenemos la Canon 700D, que es con la que estoy grabando ahora mismo, que es de Lego. Y la Canon 600D, que es una versión un poco antigua, que aún así está muy bien. Y las podéis encontrar por un precio bastante asequible de segunda mano o incluso de primera. Existen más cámaras, pero no puedo hablaros con certeza de ellas ya que no las conozco. Y ahora, para acabar, os voy a responder a unas cuantas preguntas que me hicisteis en un vídeo bastante antiguo que no os pude responder. Empezamos. ¿De dónde sacas las ideas para hacer tus fotos? A ver, las ideas en sí son mías, pero muchas son espontáneas. Es decir, lo mismo estoy aquí en el terrao y digo, oh, pues esta esquina, si pusiera aquí ahora a un sujeto, a una persona, pues quedaría súper chula. Y simplemente la hago. Otras sí que tienen una idea pensada anteriormente. Pero sacarlas de algún sitio en sí no suele haber nunca. Así que algunas fotos tienen inspiración de otras fotos, pero básicamente son ideas mías o espontáneas. Muchos me preguntáis con qué programa edito mis fotografías. Hace un tiempo hice un vídeo explicando cómo editaba mis fotos, pero ahora no utilizo ese método. Y ahora edito con Lightroom y sigo un método totalmente diferente. Un poco más complejo y de hecho estoy aprendiendo bastante este campo de la edición. Así que os recomiendo echarle un vistazo a Lightroom. Hace ya un tiempo compré esta mochila de Amazon Basics para poder guardar mi equipo de fotografía. Ya fueran mis objetivos, la cámara de forma bastante segura. Y estuve muy contento al principio. Pero es decir que con el tiempo, esta felicidad con la mochila ha ido decreciendo. Es decir, cada vez funciona peor, cada vez se despegan más los compartimientos. Si os soy sincero, no os la recomendaría de primeras. Y última pregunta que responderé será, ¿por qué Nikon y no Canon? Esta es una pregunta que todos nos hacemos. Y es que yo no tengo nada en contra de Canon, ni tampoco nada a favor de Nikon. De hecho, utilizo bastante las dos. Ahora mismo estoy grabando con la 700D de Canon. Y a la vez os he enseñado cosas de la Nikon, que es con la que habitualmente grabo. Pero sí que trabajo bastante con Canon y trabajo bastante con Nikon. Os podría decir que Nikon tiene un estilo un poco más real. Y que Canon lo hace todo un poquito más bonito. Pero de todas formas, si hacéis las fotografías en RAW, sinceramente, da igual. Porque ya le daréis vosotros después el estilo. Aquí se acaba el vídeo respondiendo algunas preguntas vuestras de fotografía. Espero que os haya servido de algo. Así que si os ha servido dejarle un like. Sabéis que podéis suscribiros, etc. Y no me enrollo más. Y... Chao.